Como hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Tuto, nadie como Tuto, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene En un rato te busco, voy chacurruco No hay nadie como Tuto Porque no hay nadie como Tuto